Ya me visteis hacer el tornillo de cinco entradas. Pues ahora me toca a ver si sé hacer la tuerca, que llevo muchísimos años sin hacer una. Pues este es el material que voy a utilizar y esto es un trocito de barra hexagonal de 36 milímetros. Lo primero que voy a hacer es hacer un rebaje aquí para que pueda rotar sobre las garras del plato y quedarán dos centímetros y medio de tuerca, que no va a ser pequeña. Las roscas de múltiples entradas, por ejemplo, se suelen utilizar en el tornillo sin fin de un reductor para aumentar la velocidad de la corona. Y otro ejemplo más también sería en un tubo de poca pared, pues ahí podríamos poner otra rosca de varias entradas y al ser menos profunda no cortaría el tubo. Ya veis que he hecho un rebaje que va a ser por donde las garras del plato va a sujetar y rotará por esta parte para hacer cada hilo. Con esta herramienta de interiores que tengo puesta le voy a hacer un rebaje, más o menos que será esto, que llega aquí, porque la tuerca solo va a ser desde aquí hasta el otro lado y va a tener una longitud de 25 milímetros. Por eso en el interior, como aquí no quiero que vaya rosca, pues le voy a hacer el rebaje porque esto va a ser para tirar esto, porque al final no nos va a servir para nada, solamente para poderlo sujetar en el torno. Le daremos la vuelta y tengo que terminar esta otra parte de aquí. Ahora tengo que dejar a la medida el interior de la tuerca, que va a ser donde va a ir la rosca y la profundidad real será de 0,92 milímetros de lo que es la rosca y la profundidad de trabajo, que le llamo yo, será de 0,85 milímetros. Luego ya lo explicaremos sobre el plano. ¡Gracias! Ya habéis visto cómo va la jugada para hacer la tuerca. Ahora, lo que será tuerca solo va a ser esta parte de aquí y esto otro, cuando esté terminada la tuerca, hay que desecharlo. Esto ya no nos servirá. Y ahora os voy a enseñar el plano de la tuerca. Los que tengáis un torno como el mío, pues bueno, os he puesto aquí la combinación de engranajes para sacar el paso de 8 milímetros y medio de avance. Entonces aquí tenéis todos los datos de la tuerca. En cuanto a la profundidad real de la rosca, yo le llamo lo que hará la cuchilla de profundidad. Y la profundidad de trabajo es un poquito menos. Y aquí he hecho yo un dibujo, más o menos como yo lo entiendo. Lo verde sería la tuerca y el tornillo lo rojo. Para que veáis, una vez dada la profundidad, es mucho mayor la profundidad que hace la cuchilla de la que va a ocupar el tornillo. Porque el tornillo, cuando lo hemos terminado y le hemos dado una lijadita, se nos queda de arriba un poco plano, aunque no lo podamos apreciar. Pero si lo viéramos con una lupa, se queda plano y queda un espacio aquí. Por lo tanto, la profundidad que hace la cuchilla al roscar es mucho mayor que la que nos va a ocupar el tornillo, como aquí vemos en el dibujo. Este es el útil que empleé para roscar el tornillo. Ahora me he hecho este otro para el hexágono, porque ahora es hexagonal. Es decir, que igual me sirve esto para redondo que para hexágono. Lo que pasa es que, en principio, lo hice con cuatro tornillos, porque pensaba hacer los dos de redondo y, total, que la tuerca ahora la hago de hexágono, pero por eso le he puesto tres tornillos. Y el sistema, pues, es lo mismo. Irán apretados los tres tornillos y rotará alrededor del plato. Bueno, pues ya habéis visto, he cambiado los engranajes para el paso correcto de 8 milímetros y medio. He puesto la cinta esta de papel dividida, pero antes he limpiado bien con alcohol, como visteis en el vídeo del tornillo, bien limpio. Y he puesto el útil que nos va a servir para dividir los hilos. Lo veis, está puesto en el hexágono. Cada vez que tenga que cambiar de hilo, pues, aflojaré el plato y giraré la pieza hexagonal de lo que es la tuerca. Lo voy a hacer con una cuchilla de plaquita, igual que hice el tornillo. Ya la tengo puesta. Como veis, me habéis preguntado muchas veces que yo la pongo al revés, pero es porque ya lo he explicado en otras ocasiones. Yo aprendí así. Y, entonces, ahora aprender de la otra forma, lo que es fácil que sería es que hiciera aquí alguna catástrofe o rompiera algo, porque me equivocaría, seguro, porque toda la vida acostumbrado a hacerlo de una forma, cuando cambias, la cosa ya va para peor. Así, da igual ponerlo en una posición que en otra. Le he puesto en la bancada el aceite de vaselina, que me habéis preguntado vosotros por qué tipo de aceite y dónde lo venden. Pues esto lo venden en ferreterías y vale unos 6 euros y medio. Solamente se lo pongo en ocasiones como esta. Si no, no me gasto de tanto dinero, porque con los aceites normales está suficientemente engrasado el torno. Y ahora le voy a poner un poquito de aceite a la tuerca partida, que también trabaja mucho y es de bronce. Y nos conviene, pues, que esté engrasada. Le he marcado a la portacuchillas. Lo veis una raíta para saber lo que tengo que entrar para adentro y retirar y sacar otra vez para afuera. Y así sucesivamente hasta que vaya terminando las roscas. Comenzaremos a hacer los hilos ya. Voy a aproximar ahí hasta que me roce. ¡Gracias! 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 A ver, a ver, arraheles pasadas aunque tengan que quedar cinco, ya son más rápidas. Bueno, pues ya tenemos la rosca terminada y ahora tengo que cortar la parte que va cogida en el plato y ya tendremos la tuerca terminada. Voy a quitar el útil este. ¡Vamos! 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 Le voy a dar una buena soplada, que no queden virutas porque sería muy peligroso una virutita pequeña por dentro. Se nos podría agripar muy fácilmente. Le voy a poner un poquito de aceite para que no se nos vaya a agripar. Bueno, roscar ahora y ya rosca. Entra suave y bien. Y hasta el final del juego. Pues vamos a mirar el juego que tiene ahora. Ha quedado bien. Ha quedado bien ajustadeta. Me entra toda al final y ha quedado pues bien. Sin juego. Pues bueno, pues ya veis cómo ha quedado. Pero aquí rey que tenemos la tuerca. Yo me acuerdo yo que una vez en el taller el mecánico de una empresa me trajo la cabeza de un bombín, digamos, de una máquina excavadora. Un bombín que a algunos les llamáis botellas. Pero me trajo la cabeza porque se les había estropeado la rosca. Y claro, era una cabeza grande, una cabeza que igual tenía diez centímetros de agujero, unos cien milímetros, digo yo, así a ojo. Y se la recargué toda con soldadura porque lo demás estaba bien, pero tenía la rosca mal porque le habían dado golpes. Pues la recargué, la torneé y le hice la rosca en donde tenía que ir. No me trajeron la botella para poderla probar y tuve que ir a cincuenta kilómetros a probarla. Y claro, pues llego allí y no me entraba porque yo la quería hacer ajustadeta que no me pasara como es un bombín. Y entonces yo era muy joven que a lo mejor tendría quince o dieciséis años y no entendía mucho de hidráulica. Y yo pensaba que por la rosca si se la dejaba holgada iba a perder. Y claro, no es así porque el cierre lo hacen las juntas tóricas. Luego ya años más tarde tuve que fabricar cientos de bombines y de algunas clases algún millar y ya entonces ya sabía yo cómo funcionaban los bombines hidráulicos. Pues bueno, hice el viaje y para nada. Tuve que volverme otra vez al torno y volverla a la otra pasada. Y entonces ya sí, ya me fue bien. Esa es la ventaja de que tengas las tuercas en el taller para poder probar. Ya veis cómo he hecho la rosca de cinco entradas. Ahora hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!